¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Me he morido ¡Vamos! Me he morido He puesto yo una cama ahí para que salgamos de... ¡Ah! Pues tengo que pillar el pico ¿Qué va a pasar con el pico? Es que pillar ¡Ah, no! ¡Ah, que tenemos puesto el Keep Inventory! ¡Ah, perfecto! No lo sabía Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ostras! Pero esta torre sí que va a ser imposible de verdad, ¿eh? ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Me cago en la búsqueda! ¡Me cago en la búsqueda! ¡No, es una torre imposible! ¡Tiene que ser imposible! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Tan disparado los subs de Vegetta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué grande Universe Clan, tío! ¡Ay! ¡No, que me caigo otra vez por ahí, tío! ¡Es que es bueno! ¡Pobrecitos! Yo creo que la gente que vea esto... Sí Vale, pero y estos pesados con el Vegetta... Oye, pero es que no se hace gracia, madre La verdad es que sí, pero ¿por qué? El problema es que como me den un golpe... ¡Es un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Moriste un poco! Vamos a hacer una cosa... Voy a poner... Espérate, vente para acá ¡Ay! ¡No hay mal! ¡Eje! Toma otro pico tú Porque como no sé quién va a llegar arriba... Te están partiendo la cabeza ya ¡Qué pesado! Como no tengo claro quién va a llegar... ¡No, matame, matame! Porque ya me queda poco ¡Venga, madre! Pero sí, es posible que utilicemos... Era una imagen de él, creo Un dibujo tan guapo Que nos hizo Sí, es que nos hace un control Creo que era de Universecraft, sí ¡No, no, no! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, tío! ¡Oh! Con la arena esta Y la arena de almas Y los Blaze Es imposible ¡No, eh! ¡Madre de Dios! ¿Cómo lo hago? De verdad, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no veis que soy manca Yo voy a seguir intentándolo No veis que soy manca No puedo saltar Y menos mal que aquí no hay Blaze Porque si no... ¡No puedo! Se me da muy mal Vamos ¡No! ¡Eh! Venga, venga Al borde, al bordecito Al bordecito ¡No! ¡Vale! ¡Achegó! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Achegó! ¡Achegó! Y yo no, pero bueno ¡Dios! Vale, se supone que tengo que destruir esto, ¿no? Al bordecito, ¿no? Se supone que la idea es que tengo que destruir esto, ¿no? ¿Eh? Voy a destruir ¡Al bordecito! ¡Maldito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pipa, pipa! ¡Sí! ¡No! ¡Ya me llegó! ¿Y qué nos dice el libro? A ver, ¿qué nos dice? ¡Lo lograron! Pero esta no es la única torre La siguiente está en las coordenadas Ahora parece que derrotar... ¿What? 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 ¿Qué? 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 Pero esta... Pero no es la única Jamás me derrotará Por cierto, si se sobreviven A la siguiente torre Le regresaré a Palolo Pero... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cómo o qué? No he entendido eso No lo sé Yo tampoco ¿Se supone que hay otra torre? ¿Se supone que hay otra torre? ¿Se supone que sí? Según dice... ¡No! No... Bueno, entonces voy a bajar esto que me quedo solo Pero este... Pero este no es la única torre La siguiente está en las coordenadas ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Y se, macho También Bueno, ya no he podido subir aún, ¿eh? Pero bueno No me mates No, no mato a nadie Te veo Te estoy viendo Míralo ¡Pero si estoy aquí! ¡Estaba detrás! ¡Ac, ac, 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 ac! Sabía Sabía que me estaba disparando Ostras, pero... Es que ahora me... Ahora me quedo yo con la duda ¿Habrá otra torre o no? Eh... Puede ser Que haya otra Pero ¿a dónde? Dice La siguiente está en las coordenadas Y ahí se corta Puede tener otra torre Pero esta no es la única Jamás me derrotarán Por cierto, se sobreviven a la siguiente Entonces, no sé si es el siguiente mapa Sí Es que no tengo ni idea Joder, tú, estás que agresivo Son muy agresivos, ¿eh? Toma 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 Toma, le damos Toma Madre mía, ¿qué más fue esto? Nada ¿Eh? No, que... ¡Eh! ¡Mira cómo me viene la ser asqueroso! ¡Serás asqueroso! ¡No! ¡No! No puedes conmigo ¡Bloqui! ¡Toma! 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 ¡No, me quepo! ¡Quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Sí, quémate, muérete! ¡Eh! Vale, vale Pero yo tengo agua ¡Ja, ja, ja! Tú no tienes antiveneno ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quiero! ¡Sí! Entonces, como no lo tengo claro Pues supongo que lo dejamos aquí Pero me gustaría saber dónde hay otro Si es que hay otro, que no lo sé Mmm, quizás en el siguiente mapa A lo mejor es otro mapa que nos pasa Puede ser Puede ser, eh Y yo estoy aquí pensando a ver dónde puede haber Pero al menos por aquí yo no veo nada ¿Quién quiere saberlo? Es un cotilla Es que me sabría muy mal que haya otra torre Y no hacerla porque no la hemos visto Por eso... ¡Ay! ¡Qué pena! Pero, bueno ¿Qué te pareció este mapa de sub? Sí Este mapa de subs Que no es de carrera ¿Qué te parece? Pues a mí me gusta mucho Está bastante guay Y la torre sí que ha sido difícil realmente escalarla La verdad Yo no la he escalado ninguna vez Y porque me pongo detrás del portal para protegerme Si no... Si no seguro que te tiran, eh Si no seguro que me maten ahí arriba Pero sí, mola que sean otras cosas que no sea carrera Sí, que haya un poco de todo Es que podéis mandarnos mapas de lo que queráis, eh Realmente Pero bueno De torrecitas, de carreras, de lo que sea Sí, que está súper guay realmente Pero bueno Si os ha gustado, recordad dejar un super like Un hiper like Un hiper like Un mapa de sub like también Un mapa de sub like Y haremos más Y aquí arriba a la derecha os dejaré diferentes minijuegos Y el canal secundario Sí Así que nada Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog Poderme ya ¡Aún no! ¡Me cachis!